Jaimico y la comadreja viajan a un planeta inhabitable, para llevar un robot que lo convierte en habitable, proporcionándoles aire, agua e incluso sillas. La bronca es que el mandril usa como basurero, haciendo que se le crucen los cables, y deje de trabajar, hasta se va de vacaciones dejándolos a ellos con toda la chamba, que terminan tras años de trabajo. Solo queda esperar la llegada de los nuevos colonos, que resultan ser una colonia de termitas, que se tragan todo lo que construyeron. Mira nomás que coraje.